Por primera vez, por primera vez en este gran lugar Estamos muy contentos que estén con nosotros, ¿ok? Vamos a bajar una chineadita nomás Para mirar, a ver si la bailan, si la bailan Y vamos a seguir con otra A ver, apóñenme, ¿sabes? Verás, que ustedes ya conocen, la pedida de mano, la vamos a tocar Los sextingos de recreación son la balanza, así ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!